En el rey no hay deseos, no hay una noche de los cabezos En el rey se diseñan los sentidos, como los unicornios Van desapareciendo, nada de suena para ti Solo escucha un beso, un amor como el resto Conmigo, cuidado Para eso me lo he quedado desde el rey no Solo está sin nadie libre de corazones Y nadie se promete más allá del rey no Solo está sin nadie libre de corazones